El Supremo Tribunal Federal de Brasil despenalizó el martes la marihuana para uso personal. El juicio comenzó en 2015 y mantiene dividida a la polarizada sociedad brasileña. Los jueces del máximo tribunal acordaron que el porte para consumo personal de marihuana constituye una acción ilícita, pero sin naturaleza penal, aunque advirtió que se mantiene la prohibición del consumo en lugares públicos. Ocho de los 11 magistrados se pronunciaron a favor y tres en contra de la despenalización. Los jueces debatieron también qué cantidad de marihuana debe fijarse para diferenciar al usuario del traficante. La mayoría de magistrados votaron a favor de definir un límite para los usuarios. Existieron divergencias sobre las cantidades, con propuestas de 25 gramos y 60 gramos. Esta decisión se anunciará el miércoles. La legislación actual, que data de 2006, castiga a quien adquiera, guarde, transporte o lleve consigo para uso personal drogas sin autorización, incluida la marihuana. Para los consumidores las penas son leves, como prestar servicios comunitarios o participar en un programa educativo. Pero se deja a criterio de los jueces determinar si el portador es usuario o traficante, lo que puede derivar en duras penas de prisión. Una vez concluya el proceso del Supremo Tribunal Federal, todas las instancias judiciales deberán seguir la solución adoptada cuando juzguen casos sobre tenencia de marihuana. El juicio responde a un recurso presentado por la defensa de un preso condenado por esconder en su celda tres gramos de marihuana.